Tras el anuncio del gobierno entrante de la creación del decreto que permite a la policía decomisar la dosis mínima de droga sin especificar cantidades, además de multar al portador, se han generado reacciones a favor y en contra y un miedo generalizado por la penalización de dicha dosis. Sin embargo, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, afirmó que con el decreto que se expedirá no se pretende penalizar el porte de dicha dosis. Por su parte, el coronel Luis Vallejo, comandante del Departamento de la Policía de Sucre, afirmó que la incautación de los alucinógenos es una medida que se tomará solo en espacios públicos. Ustedes saben que el Código Nacional de Policía, el artículo 140, permite a la policía específicamente incautar cualquier tipo de droga, siempre y cuando esté siendo consumida en espacios públicos, en parques, calles y demás. Entonces, es una medida que se viene aplicando y se continuará aplicando en el departamento, específicamente por parte de la policía de vigilancia, la policía uniformada, y es aplicar ni más ni menos lo que el artículo 140 del Código Nacional de Policía lo dice. Pero cabe aclarar que las personas tampoco podrán cargar la dosis mínima a menos que tengan consigo una prescripción médica. Si no certifica, como ustedes bien tienen conocimiento, que es una persona adicta y tiene una prescripción, por decirlo así, tal cual lo dijo la señora viceministra, pues procederá a continuar y continuará con su dosis. Pero de lo contrario, pues tendremos que proceder de acuerdo al Código Nacional de Policía. Además de la prescripción médica, la policía deberá verificar los antecedentes penales del portador. Telenoticias para estar bien informado.